La exposición La exposición comienza con una obra de Manuela Rivadeneira titulada One Meter of the Equator que está refiriéndose a la línea ecuatorial que atraviesa el país y por la cual este territorio adopta ese nombre, Ecuador. Quería, de alguna manera, situar ya una idea de lugar ya que el paisaje y el territorio es una suerte de subtexto durante, por lo menos, la primera parte de la exposición. Todas las obras van contribuyendo, de alguna manera, a dibujar una noción del paisaje que es definitivamente un marcador identitario importante que va también dibujando una suerte de telón de fondo para las obras sobre la cual la narrativa de cada una opera. La primera que recibe al espectador es la obra de Karina Skibirsky-Aguilera que es una obra donde ella hace un reenactment, recrea el viaje que hizo su abuela alrededor de 1908, a comienzos del siglo pasado, desde el Valle del Chota hasta la ciudad de Guayaquil para trabajar como doméstica. Entonces, la obra opera, de alguna manera, como una suerte de road movie que hace un paralelo muy interesante con el video de Adrián Balseca que tiene enfrente, en diagonal, que también es otro road movie pero a partir de un protagonista inusual, que es un carro andino, el primer carro que se ensambla en el país, un carro de diseño elemental diseñado para actividades de trabajo, al cual le saca el tanque de gasolina y lo hace recorrer casi 500 kilómetros entre Quito y Cuenca donde estaba la sede de la Bienal, para la cual fue comisionado. La obra, en cierto modo, está comentando, como es usual en las obras de Adrián, actividades extractivistas, etc. y fue fundamental para mí lograr ponerla en diálogo con esta instalación llamada Prolongaciones del Colectivo La Limpia, un colectivo que tuvo acentos políticos con filos muy mordaces en la primera década del siglo. Ya se desbandó el colectivo y se trata de una bomba de gasolina con una manguera que es interminable y que resulta una maraña y que de alguna manera podemos enfocarla como una suerte del transcurso de la historia socioeconómica del país. Entonces, todas estas cuestiones se van traslapando de alguna u otra manera y alimentando la una a la otra en sus significancias. El paisaje urbano, en este caso, de Juan Carlos León, tiene que ver un poco también con desarmar las narrativas de progreso que se habían instaurado en el país también en la primera década del siglo y la narrativa también, una narrativa que la impulsaba particularmente la municipalidad local mediante los procesos de regeneración urbana en la ciudad de Guayaquil. Y es una suerte de boceto para un antimonumento, una instalación imposible, digamos, donde usa cañas, que es un elemento vernáculo de la arquitectura local para sostener uno de los tantos pasos a desniveles que aparecían por toda la ciudad, renovando la estructura vial de la misma. Y finalmente, en esta primera parte, que es la más contextualmente activa de la exposición, está una obra de Pablo Cardoso, que también ha tenido un acento en el paisaje durante toda su práctica y en los recorridos. Entonces, la idea de recorrido, que por un lado tiene la instalación de la limpia, de alguna manera se hace un eco en la obra de Cardoso, donde extrae de Google Earth un camino de tercer orden totalmente anónimo y estas capturas de pantalla que él hace, luego las traduce en pintura, de una manera muy cuidada, con una filigrana pictórica muy, muy, muy decantada. Y luego va al lugar y toma sus propias fotografías del sitio, que a su vez están borrosas, todo es borroso, ¿no? Es un poco este contraste entre la racionalidad tecnocientífica, que pueden ser estas herramientas de medición y de prospección del paisaje, con la experiencia personal y subjetiva del ser humano, contrastarlas y a la final concluir de que aquella experiencia subjetiva siempre se va a imponer por sobre las formas más racionales de entender y ver al mundo. La exposición conecta o hace un puente con estas piezas de Juana Córdoba que de alguna manera equilibran y ponen sobre la mesa, digamos, una mirada medioambiental también, de preocupaciones medioambientales que contrastan con las que también atraviesan las obras de La Limpia o la obra de Adrián Balseca. Es curioso cómo para mí esta pieza, que se llama Corriente Blanca, refleja ese impulso que ella tuvo de mudarse de su cuenca natal y recluirse como una suerte de anacoreta en un peñasco al pie de una playa en una zona muy poco habitada. Y el hecho, ¿no?, de haber fabricado estos audífonos a partir de conchas, también refleja su innata necesidad de evitar el ruido y de observar la naturaleza con ojos muy atentos, observar sus ciclos, etcétera, y toda su práctica desde aquel entonces tiene mucho que ver con aquello. Esta pieza, hecha con semillas de guairuro, que tienen una significancia muy importante para las comunidades ancestrales, fue hecha durante una residencia, es tal vez creo que la obra más reciente que hay en la exposición, es del 2021, fue hecha para una residencia en Texas y el guairuro se usa para protección, tiene cualidades, digamos, ya de orden espiritual, se la ponen a los niños para protegerlos, etcétera, y ella diseñó este pasamontañas como una suerte de prenda que pudiesen llevar los migrantes para protegerlos en sus vicisitudes, en su tránsito hacia los Estados Unidos. En ese orden de buscar ciertos registros espirituales, la obra de Leandro Pesantes es muy interesante porque es una obra de arte plumario, lo podemos ver de esa manera, pero es un gran manto hecho con plumas de gallina negra que tiene un vórtice, una suerte de centro desde la cual se proyectan en diagonal todas estas plumas y tiene una energía tal que él explora a través de los materiales que siempre usa, sobre los cuales está buscándole esa tesitura de la energía que pueden irradiar ciertos materiales. Ha trabajado con diversos tipos de lana, de óxido, etcétera, que la manta termina como comunicando que sea usado para alguna suerte de ritual. Me ha gustado mucho ponerle en diálogo con una obra que creo que es la más antigua de la exposición, que es de 1995, que es una pintura de Roberto Novoa. Este pintor, esta es una obra muy temprana de este pintor que eventualmente terminó siendo muy influyente para las generaciones más jóvenes del presente en el Ecuador. Él irrumpe en la escena ecuatoriana en un momento donde el arte y particularmente la pintura era sumamente domesticada por el mercado comercial y empieza a desarrollar series de obras que tenían un afán decidido por desagradar. La pintura como símbolo se ha vuelto también una suerte de leitmotiv, a lo largo de varias décadas en su trabajo, y es una suerte de anticomposición, donde el centro queda también como al descubierto, pero con una serie de brochazos e incisiones virulentas, y la gallina, en cambio, hace el curso del borde. Obviamente, la gallina y su transmisión de una suerte de sacrificio, ya que tiene el vientre abierto y es sanguinoliente, etcétera. Puede estar un poquito reflejando ese gesto bastante arriesgado que logró en su juventud. En la última parte de la exposición tenemos la obra de Óscar Santillán que ha jugado durante mucho tiempo con lo perceptivo. En este caso, esta ventana que se abre desde la pared descascarando la superficie y cuyos pedazos extraídos configuran el reflejo de esta luz inexistente, pero que figuradamente se extiende sobre el piso de la galería. Nuevamente, acá, para mí hay una suerte también de juego o de percepción de un tipo de espiritualidad, ya que la forma de la ventana remite a la de las iglesias. Y me ha gustado la idea de ponerla junto a la obra más temprana de la exposición, que es de un artista ya fallecido, Eduardo Sola Franco, es un artista histórico del Ecuador, nacido en 1915, y es un autorretrato de él de 1950. Y si bien la obra de Santillán se proyecta, digamos, hacia el futuro, hacia el frente, en la obra de Sola tenemos una proyección hacia el pasado a través de la perspectiva que generan los hilos de sangre que abren con unos anzuelos el corazón del artista y lo llevan hacia el pasado, hacia un recuerdo de infancia, donde aparecen su madre, él y un hermano, en una playa, que también es una suerte de leitmotiv en el trabajo de Eduardo Sola Franco, y aprovecha ahí para inscribir también una mirada sobre el cuerpo masculino que también va a ser muy importante en su trabajo y esta culpa que de alguna manera se refleja en el cuerpo del artista la contrasto con su primer film experimental que es de 1959 y que lo acompaña donde aparece uno de sus compañeros de vida David Moraes donde en cambio el cuerpo expresa más una cuestión de deseo entonces esta doble cara entre deseo y culpa es lo que me interesaba resaltar de estas dos piezas y finalmente como una suerte de cierre simbólico de la exposición he reunido una serie de documentación del paso de Eduardo Sola Franco por Chile donde pasó varias temporadas en los años a fines de los 30 a comienzos de los 40 y luego en 1968 Sola generó acá todo un círculo de amistades de las élites de las clases altas etcétera y sus registros de sus actividades que no solo tenían que ver con esos círculos porque tenía también una mirada muy interesante una mirada que de alguna forma era una suerte de costumbrismo contemporáneo para aquel entonces es un registro fabuloso y que no creo que existan mucho sobre la vida de las clases altas a través del arte a través de una mirada del arte en Chile Eduardo Sola Franco cuando cae en cuenta de que estaba ya muy frágil de salud en el ocaso de su vida decide venir a Chile sabiendo que iba a morir acá y es acá en Santiago donde fallece y curiosamente él no quería regresar al Ecuador pero sus restos terminaron regresando a Guayaquil y de alguna manera esto me pareció un cierre muy apto para la exposición en el ocasi y de ninguna manera que tenga de su vida con un acción Gracias.